Lo creé ayer a la noche Ayer a qué hora lo habré creado Como a las 4 de la mañana lo creé Mirá, este es el Reddit Give el reviews, no es muy difícil No es muy difícil, no es nada difícil Acá ya tienen ahí Ahí viene el admin Es verdad Es verdad Este soy yo Este soy yo Ese soy yo Como alguien alquile una novia Japón 5.000 yen Estos son 50 dólares Latinoamérica 30 dólares Una novia alquiler por favor Muchachos Muchachos No Esto no puede ser así Nos va a ir mal así Muchachos Muchachos Por favor Por favor Por favor No, no le digan Pega una No Tenemos el control Sobre el campo de batallas La fuerza de Marley Ya casi estarán rodeándolos El enemigo no podrá resistir A ver Por eso Pick Es una grandada de mierda Que lo único que tiene Es buen poto Y ojeras Nada más Nada más Que alguien lo contradiga Mujeres en la pubertad Mujeres en la pubertad Quiero hacerlo Estoy embarazada Odio todo XD Los pibes Se la pasa frotando el palo A ver A ver No es el mejor momo de la historia Porque es muy predecible No es el mejor meme Muy predecible Pero cuando un meme Tiene verdades Tiene verdades Viendo el stream de Gible No No ¿Por qué lo borraste? Era buenardo Era buenardo Todos ustedes Literal Todos ustedes Literal Dejo este comentario fijado Para que sepan Cómo es el Reddit Give el reviews Ahí No lo voy a sacar Give el reviews Les queda puesto Give el reviews Ahí ven el El coso Chicas del Walmart Señor No puedo dejarlo pasar Tiene alta la temperatura Yo Es que tú me enciendes Chicas del Walmart Peter Parker Not funny Not funny No No Pero ¿Por qué se ríen? Fue malardo Boludo ¿Quién se rió? Hay un par que pusieron Buenardo Comedia siglo XXI Funi No Muchachos Es horrible eso Es Funient Risa XD Uy Uy Spoiler No Me acaban Me acaban de trolear Acabo de ser Que bien que se No Apaga el voto Uno Uno muy chiquito Usted ha creado Un monstruo Uno chiquito Dragon City gemas Gemas infinitas Gratis Buscar 2012 2012 ¿Cómo lo supo? No Give el Kun No A todo el que se suscriba Le voy a decir su nombre Mientras junto los dedos Y le digo Onegai Y su nombre Agregándole el Kun Stonks Y también al que done Stonks Niño ¿Tú sabes La cheatpost? Niño No me hagas reír Todos ustedes No saben La cheatpost No le saben Nunca entiendo Este meme Nunca lo voy a entender Ahí está Argumento No lo voy a entender Nunca ese meme Cuando tu hermana Lleva una amiga a la casa Mi casa Distráela Si todo sale bien Podré No No estamos yendo al carajo Muchachos Estamos haciendo cosas Que no se deben Hay que relajarnos No Está buenísima Esta la vi ayer Este fue El primer meme Que pusieron ayer El primero Y lo vi De Carlos Paleta peruana Cada vez que la río Me veo Cada vez que la veo Me río Paleta peruana Ay es muy bueno Ay es muy bueno Muy bueno Hay que decir Que es muy bueno Yo Subo una foto Del bautizo De mi sobrina Instagram Los fans De Monovatari Y Rurouni Kenshin Inter No No Él es peruano Mapa Mapa decepcionó Decepcionó No vean nunca más Mapa Mi vida Mi vida diaria Mi vida diaria Por favor Ese vagabundo Ese vagabundo me engañó Ese vagabundo me engañó Falco Sos una pica Amor propio Kishimoto Que asco Hay el tipo que No Que asco Ahí está el tipo Que se la jalas viendo Son todos ustedes Todos ustedes Literal Literal Todos ustedes Literal Chat Asqueroso Cerdo de mierda Cerdo de mierda